Bienvenidos. Gracias por ver este video de capacitación sobre la seguridad de la motosierra. Como voluntario, usando este tipo de maquinaria, deberá prestar mucha atención a este video para evitar cualquier accidente. Es fundamental enfatizar que como voluntario, su objeto principal es la limpieza de los céspedes residenciales. No debería talar árboles. Este tipo de trabajo es más grande y será realizado por profesionales capacitados específicamente para este propósito. Solo debe cortar árboles que estén en el suelo y de un diámetro más pequeño que la barra de su motosierra. Estas medidas y las instrucciones siguientes le ayudarán a prevenir los accidentes de motosierras más típicos. Lo primero que querrá hacer es asegurar que lleve el equipo protectivo personal apropiado mientras opera la motosierra. El equipo protectivo personal incluye Casco de seguridad Guantes para proteger las manos Grietas para las piernas Gafas de seguridad que son resistentes al impacto Un protector de cara para proteger de la acerín Y tapones para los oídos No use ropa holgada mientras opera una motosierra. La ropa holgada se puede atrapar en las ramas u otros objetos causando situaciones de peligro. Zapatos cerrados y pantalones largos son requeridos Antes de operar una motosierra, debe inspeccionarla para asegurarse que funcione de manera propia y segura. Primeramente, observe bien a los dispositivos de seguridad en la motosierra para determinar que estén presente y que sirvan bien. El receptor de cadena es una pieza metal o plástico debajo de la cadena diseñado para parar la cadena si se rompe o se sale de barra. El receptor de cadena evitará que la cadena impacte a su cuerpo. El freno de cadena es también una característica de seguridad muy importante que debe inspeccionar. El freno de cadena detendrá la cadena en el caso de un contragolpe. Un contragolpe es cuando la barra de la motosierra se mueve repentinamente hacia arriba, que ocurre cuando la punta de la barra se usa incorrectamente. La cadena debe estar bien afilada. Si la cadena no está bien afilada, será más difícil y tomará más tiempo cortar las ramas. Esto también aumenta el desgaste de la sierra y también lo cansa. Si la cadena está desafilada, tendrá que reemplazarla con una afilada. Demostraré cómo cambiar y ajustar la cadena. Recuerde dejar enfriar la motosierra antes de cambiar la cadena para evitar quemaduras. Primero, desenganche el freno de la cadena. Afloje los pernos. A continuar, suelte la tensión. Y quite los tuercos completamente. Quite la cubierta. Quite la cadena de la punta de la barra primero. Y después, la rueda de espijas. Para reinstalar la cadena, ponga la cadena en la rueda de espijas primero. Y después, en la punta de la barra. Reinstala la cubierta. Y aprieta las tuercas. Y ajuste la tensión. Al ajustar la tensión, hay que soportar la punta de la barra en una posición elevada. Ajuste la tensión hasta que pueda exponer un diente y los próximos dos dientes a cada lado. Y no sean expuestos. Aprieta las tuercas con la llave. Y empela el freno de cadena. A continuar, asegúrese de que el depósito de aceite de barra esté lleno. Si no hay aceite, la cadena se calienta mucho, causando el metal a agarrosarse, causando daño permanente a la barra. Nunca añade aceite al depósito cuando la sierra esté corriendo o caliente. Puede quemarse. Aquí está el depósito de aceite. Normalmente, se puede aflojar la tapa con las manos. Pero se puede usar la llave. Yo prefiero usar un embudo. Verifique que la sierra tenga gasolina antes de comenzar. Nunca añade gasolina cuando la sierra está caliente o corriente. Si lo hace, podrá provocar un incendio o una explosión. Deje que la sierra se enfríe por al menos 5 minutos antes de agregar gasolina. Las motosierras suelen usar una mezcla de gasolina de dos ciclos. Asegúrese que tenga la mezcla correcta. Use los contenidos provistos para transportar la gasolina a la sierra. Es importante usar un embudo o una manguera flexible cuando agrega combustible a la sierra. Si lo derrame, se aumenta la posibilidad de un incendio o explosión. Antes de empezar a cerrar, realiza una evaluación de peligros del área. Busque líneas eléctricas, indicadores de líneas de gas, tanques de propano, etc., que estén cercanos a lo que está cortando. Si encuentre una línea eléctrica caída, absolutamente no se acerque al área. Mantenga a la gente alejada y notifique a la compañía eléctrica. Ellos tienen el equipo y el entrenamiento para arreglarlo. Limpie la tierra, basura, ramas o pequeñas rocas en la trayectoria de la sierra. Busque clavos u otros objetos metálicos escondidos en el árbol antes de cerrar. Por último, asegúrese de encender la sierra por lo menos 10 pies del área de repostaje al evitar chispas que puedan encender los contenedores de combustibles. Ahora encenderemos la sierra. Recuerda accionar el freno de cadena antes de comenzar. Para prender la sierra, hay que mantener dos puntos de contacto así como este. Una mano y un pie o rodilla. De lo contrario, perderá el control de la sierra. Está prohibido el arranque directo. El arranque directo es cuando la motosierra se mueve hacia abajo mientras se tira hacia arriba la cuerda y el mango de arranque. Así como la barra no tiene soporte, puede ir a cualquier dirección con riesgo de lesiones. Prende la sierra aquí. Sebe el combustible tres veces y activa el estrangulador tirando de él. Para esta habilidad, apoye la sierra en el suelo con la mano aquí y un pie aquí o rodilla aquí. Ahora tira el cordón. Cuando escucho el ruido del chacido, se puede ajustar el estrangulador aquí y se apaga la sierra así. Accione el freno de cadena cuando transporte la sierra. Debe accionar el freno de cadena si está dando más de dos pasos. Siempre que no esté cortando, el freno de cadena debe estar activado tanto si la sierra está funcionando como si no. Otro peligro común a tener en cuenta es el retorcerse de la sierra o contragolpe. Para evitar el contragolpe, no permita que la punta de la barra entre en contacto con cualquier otra cosa. Un buen ejemplo de contragolpe sería si estuviera cortando este tronco y la punta de mi sierra golpeara accidentalmente esta rama. Podría ser que la sierra salte hacia mí. Asegure de quitar las ramas pequeñas antes de cortar el tronco. Nunca cierre con su cuerpo colocado detrás de la sierra. Coloque la sierra a su lado de modo que su cuerpo no esté directamente detrás de la motosierra. Coloque la sierra del tronco. Coloque la sierra del tronco. Mientras la sierra, mantenga ambas manos en la sierra con ambos pulgares envueltos alrededor de las manijas. Asegúrese de mantener los pies en una base segura mientras opera la sierra. Como se mencionó al comienzo de este video, no tale árboles ni corte árboles inclinados. Solo corte árboles que estén en el suelo y de un diámetro más pequeño de la barra de su motosierra. Las piezas cortadas deben ser lo suficientemente cortas como para que una persona pueda llevarlas con seguridad o una persona pueda levantarlas y llevarlas. Mantenga a otros fuera de la zona de peligro, que es un radio de 10 pies alrededor del operador. Debe trabajar con un equipo con al menos un observador que esté parado cerca, pero fuera del radio de peligro. La persona que lo asiste no debe ingresar a la zona de peligro para sacar los troncos cortados a menos que la sierra esté apagada. Es también una buena idea rotar a los operadores de vez en cuando para mantenerse atentos. Gracias por ver este video sobre la seguridad de las motosierras. Por favor siga estas guías y prácticas para mantener seguros a los demás y a sí mismo mientras opera una motosierra. Gracias por ver este video sobre la seguridad de las motosierras.